Rodolfo Mejía Arias, líder social y cultural del barrio 20 de agosto, invita a la comunidad para que hagan parte de la corporación folclórica Los Titanes y asistan a una asamblea que se llevará a cabo este domingo con el fin de recuperar las raíces artísticas. En la cuadra alegre del barrio 20 de agosto, a partir de las 2 de la tarde nos vamos a reunir allí todas las personas que nos encontremos interesadas para revivir la parte cultural que se ha perdido en este sector de la ciudad. Espera que en este proceso los niños de la comunidad también se vinculen en las diferentes manifestaciones artísticas que ofrece. La invitación especial es para los niños y para los jóvenes y para las personas mayores que desean integrar las agrupaciones de tamboras, los grupos de danzas, el grupo de teatro, grupo de cuento y poesía, de todos estos valores artísticos del ser humano que vengan y nos reunamos para revivir esta corporación. El líder social busca construir cultura y folclor en el nororiente de la ciudad.